Hola chicos, siguiendo con nuestro recorrido, hoy día nos encontramos en la catarata de Gocta. Esta catarata mide aproximadamente 771 metros de altitud, la caída que vemos ahorita mide 540 metros, pero arriba de esta hay otra más que mide 231 metros de alto, en total 771. Bien chicos ahora para ubicarnos, estamos en la región de Amazonas, en la provincia de Bungará, en el distrito de Valera. Este caserío se llama Cocachim. Bien chicos este recorrido es aproximadamente 5 kilómetros 800 metros, las recomendaciones para este viaje es llevar un gorro, lente de sol, bloqueador, una botella de agua o dos si es posible, zapatillas, trequeras y también un bastón por si llueve. Ahora chicos ven, acompáñenme a esta aventura, vamos. ¡Suscríbete al canal!